Dice, dibujo un ángulo menor de 180 cuyo coseno sea menos 2 tercios. Y ahora su seno y su tangente. Voy a hallar seno y la tangente, ¿vale? Primero. Y luego voy a hallar el dibujo. De aquí voy a sacar seno, ¿no? Venga. Ah, que tiene una solución. Pero, ¿aquí también? No, aquí no. Ahora te dicen las condiciones. Y la tangente sería seno partido coseno. Pero si te dice que es menor de 180. Si el coseno es negativo, quiere decir que tiene que estar aquí. ¿Vale? Porque tiene que ser menor de 180. El seno tiene que ser positivo. Entonces la solución que me vale es la positiva. Y la tangente sería el seno partido del coseno. Uy, espérate, que esto es 5 tercios. ¿Vale? ¿Por qué? Eso es la raíz, no. Hemos olvidado hacer la raíz. Bla, 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 bla. Pues no sé, ¿tú dirías que son muy difíciles? No, es muy difícil. Es muy fácil. Nada, leer 30 afuera. No te comas la cabeza. No te vas a poner nada tan difícil. Entonces, si la tangente es menos 5 medios, ¿cuál dibujaría yo? Que esta mañana tengo que dibujar uno que esté en este cuadrante y que el seno sea más grande que el coseno. Por ejemplo, este. Tene cuidado por ahí. ¿Vale? El seno sería esto. Mucho más grande que el coseno. O sea, el cateto opuesto más grande que el contiguo. Al más o menos. ¿El qué? Es que no sé dibujarlo. No sé... Es que no lo veo. La tangente es... Cateto opuesto... Partido del cateto contiguo, ¿no? Sí. Entonces yo digo, el cateto opuesto tiene que ser más grande que el contiguo. Si no, lo podemos primero hacer sin círculo y luego lo metemos en el círculo. Sí. Tú puedes hacer cateto opuesto, ¿cuánto? Cinco, ¿no? Cinco. Cateto contiguo, dos. Vale, ya. Este mide cinco y este mide dos. Y luego dice tú. Y luego lo meto en el círculo. Pues vale. Hacia el más o menos, que haga así. Pero porque lo pone positivo. Verdad. Sería por otro lado, ¿no? Sí. No, hay que tener en cuenta que el coseno es negativo. El coseno negativo es aquí. El seno va para arriba y el coseno negativo es aquí. Especializo. El seno va a beber tú. Feliz. Gracias.